Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, puntualmente en el sector de Punta Raza. Es un sector que habitualmente se usa para hacer ciertas actividades deportivas, más que nada con acuáticas. Y bueno, en un determinado momento que había una cantidad de personas en ese lugar, la marea empezó a crecer, de esto las personas no se percataron porque o no conocían el lugar o no lograron visualizar de que la marea estaba creciendo por detrás de ellos. Y al momento de querer salirse encontraron con que el camino estaba bloqueado por el agua. Así que bueno, ahí las personas rápidamente se comunicaron con el 911. En el 911 nos pasa la novedad a nosotros. Logramos establecer comunicación con las personas que estaban ahí en el lugar porque ya estaba entrada la noche y es un lugar de muy difícil acceso. De noche se torna peligroso el ingreso por el tipo de topografía que tiene el lugar. Así que bueno, una vez que logramos contactarnos con la gente que estaba ahí, logramos obtener la ubicación vía telefónica. Y bueno, coordinadamente con el apoyo del cuartel de bomberos de San Clemente, se comenzó el desplazamiento de los móviles y la coordinación para ver cómo hacíamos la extracción no solamente de las personas, sino de varios de los vehículos que habían quedado en el interior. Así que, pero bueno, con un final feliz porque toda la gente pudo ser rescatada del lugar y los vehículos también. Quedaron algunos vehículos adentro pero no presentaban ningún peligro porque estaban en una zona alta donde no iban a tener problema con el agua y nada. Así que bueno, y luego fueron devueltos a su domicilio. Si no recuerdo mal, habrán sido alrededor de las 7 de la tarde. Al margen de ser una belleza natural, porque está el faro, es justo la unión de la bahía donde se junta el río con el mar, un lugar muy atractivo, donde hay gente que va a pasar el día y gente que va a hacer deportes. Pero claro, de noche las cosas cambian muchísimo, ¿no? En lo que tiene que ver con esos sectores y principalmente con la playa. Así que bueno, el tema es que cuando el único camino que hay de ingreso, que es un camino bastante sinuoso y hay que conocerlo, al momento de que ese camino se empieza a tapar por el agua, bueno, ya la situación cambia drásticamente y el panorama pasa a ser otro, ¿no? El que es el que conoce y el que sabe que eso puede llegar a pasar o que sucede, se toman las cosas con calma. Hay mucha gente que en muchas ocasiones nos ha dicho que no nos preocupemos, que se quedaban ahí a hacer noche hasta que bajen la marea y después salían. Pero claro, hay gente que por ahí está habituada a ir a ese lugar porque van a pescar o van a hacer algún otro tipo de actividad, entonces no tienen problema. El tema es que cuando van personas que no son del lugar, que son turistas, y se encuentran con esta situación y de repente quieren salir y se encuentran que no pueden encontrar la salida porque lo único que ven es agua, bueno, la preocupación se torna bastante grande y no es nada agradable, ¿no? Bien, bueno, afortunadamente entonces toda la operación salió bien y estas personas están sanas y salvas. ¿Hubo pérdidas de materiales, de vehículos, no? No, 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 tampoco, no, no. Los autos que se pudieron sacar, sacaron en perfectas condiciones y quedaron cinco autos adentro que por propia decisión de los propietarios iban a quedar adentro porque estaban en un lugar seguro donde no iban a ser alcanzados por el agua. Somos Radio Noticias.